La historia de amor de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin, se conocieron llevan tres meses juntos y comparten su pasión por ir a la cancha. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, 56, finalmente confirmó su relación con la titular de la secretaría que se ocupa de los adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires. Milagros Maylin, de 36 años. El romance se mantenía en las sombras, pero desde que se hizo público en el mes de octubre, la pareja se comenzó a mostrar en las redes sociales. Ambos se convirtieron en tendencia. El comienzo de su relación fue gracias a la política y por amigos en común. Ambos funcionarios empezaron a frecuentar ámbitos por fuera de lo laboral y profesional y coincidieron en algunas reuniones. Pero además de la dedicación por la gestión pública, los dos tienen una misma pasión, Racing Club. Por un lado, Milagros tiene una sección especial de historias destacadas en su Instagram personal en el que muestra las fotos en la cancha junto a familiares y amigos. Además, entre sus intereses se destacan el canto, la pintura, practicar remo y mirar series. La reta, por su parte, mantiene el mismo amor por el club y se debe a su linaje familiar debido a que su padre, Horacio Rodríguez la reta, se dedicó a la presidencia de Racing Club durante 1977 y 1978. 48 55 58 58 58 59 58